Mi nombre es Andrea Telles Tipe, con número de carnet de identidad 44-6957, Cochabamba. El día 24 de marzo, sufrí un atropello por parte de la empresa aérea Lufthansa. No solo yo, sino otros cuatro compatriotas más. Nos detuvieron en un lugar de preembarque para interrogarnos y pedirnos nuestros documentos y requisitos que necesitábamos para ingresar al país y sacar la visa de estudiantes. Nos hicieron perder el vuelo y lo peor es que no quisieron darnos razón o motivo de la decisión que tomaron. Según el personal de Lufthansa, el agente de migración se negó a entregarnos nuestras valijas. No pudimos cambiarnos ni sacar cobijas para dormir en la noche. Nos dijeron que nos acomodemos en el aeropuerto para dormir ahí. Nos dejaron sin cobijas ni alimentos. Fue un atropello a los derechos humanos y mucha discriminación hacia nosotros los bolivianos. El día 25 de marzo, fuimos a reclamar por lo sucedido y un trabajador de Lufthansa nos dijo que nos iban a reprogramar otro vuelo para la tarde. A la hora de ingresar a preembarque pasó lo mismo. No nos dejaron abordar el avión, pero esta vez nos dijeron que no podemos subir por alta tasa de migración de bolivianos en Europa. Nosotros dijimos que no es nuestra culpa, ni nuestro caso, que no nos discriminen, pero no tuvimos ningún resultado positivo. Ahora, estamos de nuevo en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. Pedimos por favor que nos ayuden a hacer justicia y que respeten nuestros derechos que tenemos como seres humanos. Pedimos. 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 ¡Gracias!